qué tal compañeros colegas y seguidores del canal de nuestro en este alcatel por olvido de cuenta google en este caso vamos a copa lo que bueno vamos a primero a conectar una red wifi para que vean que nos piden la cuenta google vamos a darle como empezar es un alcatel 5086 a configuramos como nuevo y lo agregamos a una red wifi y vamos a ver ver las redes y vamos a conectarla a nuestra segunda red por si quieren conectar es esta cuando vengan a local es ésta si quieren por si gustan vamos a esperar que comience a verificar la conexión de red y la de software va vamos a esperar comprobando la red esperemos rápidamente tarda si está tardando es que si nos la va a pedir obviamente y voy a adelantar rápido el vídeo espero que se pueda esperemos actualización de software vamos a esperar que nos actualice el software igual este les dejo el segundo método aquí si gustan lo que no tengan aquí vamos a necesitar una memoria micro sd se me olvidó decirles desde el inicio una memoria micro sd vamos a necesitar y conexión a red wifi vale si no tienen una micro sd o como descargarla la pueden descargar por medio de su computadora de su lab de una tablet un celular y transportarlo o pasarlo a una micro sd si no les voy a dejar un uno que es manual vale como pueden ver nos pide la cuenta vamos a introducir este lo que es la memoria micro sd no hay problema si pueden estar aquí o hasta el inicio no hay problema vamos a introducir la memoria micro sd perdón y les dejo aquí abajo la descripción la aplicación que estamos ocupando vale le vamos a dar a aceptar como pueden ver aquí está la memoria en la de aquí abajo no hay problema si les aparece esa calculadora la verdad a mí no sé por qué me parece otra vez voy a volver a sacarlo si les aparece vuelvan a sacar yo lo saco con la uña y cabrón se cayó disculpen por la palabra y le damos a aceptar vale yo como pueden ver aquí tengo lo que es la el nombre de la memoria presiono y nos va a dirigir a nuestros archivos o lo que tengamos guardado en nuestra memoria micro sd en este caso los archivos los van a aparecer hasta abajo es esta aplicación la que se llama cuchito maker lo vamos a instalar presionamos nos vamos a ajustes y aquí vamos a activar orígenes o fuentes desconocidos le damos a aceptar retrocedemos volvemos a presionar le damos a instalar esperamos que se instale vamos a esperar le damos a abrir aquí rápidamente nos vamos a ir a lo que es chrome primero nos vamos a chrome chrome como pueden ver primera opción 9 y vamos a darle aceptar y continuar siguiente no gracias vale aquí vamos a presionar o escribir lo que es tecno care apk vale cerramos el de abajo aquí muy importante se pueden ir a la primera opción o a la segunda opción ya que unos compañeros me dicen que no cuando intentan descargar no hay problema hay problemas de que no les aparecen las opciones de descarga igual tienen que esperar a veces en la primera opción tarda hasta cinco minutos esperen por favor pero si no ahora vamos a intentar con la segunda opción que es esta descargamos le damos donde dice descargar aquí esperamos y nos va a dirigir automáticamente hasta abajo vale y aquí nos pregunta que si es legal lo que estamos haciendo muchachos le damos en la primera opción esperamos le damos aquí voy a volver a presionar aquí nos va a pedir que actualicemos los permisos le damos continuar permitir se debe de mandar un mensajito aquí abajo esperemos si no les aparece vuelven a presionar aquí está apareciendo se ve algún problema permítanme es que para el traductor cierren el traductor le dan a aceptar vale aquí están le dan a aceptar voy a cerrar esto y ya comenzó la descarga al parecer voy a retroceder voy a checar en la segunda en la primera opción que teníamos si me lo permite igual como pueden ver aquí se está trabando lo que es el dispositivo no se preocupen si se les comienza a trabar el dispositivo igual este ir en aquí se está trabando pero en las partes de arriba si lo podemos ocupar que es descarga aquí comenzó y ya me abrió la descarga vale otra si bien que no pueden o no pueden acceder solamente cierran aquí donde está esto cierran y le dan más cierran esto y abren otra página vale voy a intentar descargarlo desde la segunda aplicación dicen que les marque error es lo más probable que les marque este error permítanme le vamos a dar descargar vamos a esperar esperar está conectando con el servidor le dan descargar y le dan aceptar vale si nos deja descargar en las dos opciones ya dependiendo dicen que la bueno hemos probado ahorita como pueden ver tarda más descargando en la primera opción les recomiendo la segunda entonces hay por si gustan vale ok vamos a retroceder otra vez retrocedemos volvemos a retroceder y estando aquí presionamos en lo que es aquí esta flechita subimos lo de chrome y buscamos ajustes o configuración vale buscamos lo que es ajustes primera opción pruebe y aquí nos vamos a ir a donde diga seguridad o vamos a ver en este caso consta así como seguridad esperamos buscamos administradores de dispositivos y desmarcamos la primera opción vale le damos desactivar este administrador de dispositivo y queda desactivado vale retrocedemos retrocedemos y nos vamos a aplicaciones nos vamos a los tres puntitos ver sistema y como pueden ver administrador de cuentas google le damos desactivar y le damos desactivar vale retrocedemos y vamos a descargar vamos a deshabilitar otra aplicación van a ser tres permítanme la otra se llama es esta le damos desactivar desactivar retrocedemos y buscamos la de servicios de google play o google play server en este caso creo que está como servicios de google play google si sería de servicios de google play aquí está servicios de google play le damos desactivar desactivar retrocedemos retrocedemos y retrocedemos ok aquí otra vez nos vamos a esta flechita ok permítanme a la flechita de aquí subimos con esta flechita y otra vez nos volvemos ir a chrome vale nos vamos a chrome primera opción pruebe tres puntitos nos vamos a descargas y vamos a instalarlo y como pueden ver la de tecnocar en la primera opción sigue descargándolo no hay problema vamos a la segunda esperamos deslizamos y le damos instalar esperamos que instale todo todos sus paquetes igual a veces hay que les marca paquetes al analizar o no se pudo leer este paquete es porque no se acabó de descargar la aplicación vale le damos abrir esperamos nos vamos a seguridad listo retrocedemos 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 volvemos a retroceder y volvemos a presionar la flechita de aquí subimos otra vez el chrome y vámonos otra vez ajustes o configuración primera opción pruebe y ahora nos vamos a lo que sería cuentas agregar cuenta le damos google y aquí nos va a poder nos va a pedir que si queremos crear o poner una cuenta que ya tenemos existente en este caso vamos a poner una cuenta nosotros que ya tenemos existente para que sea más rápido vale como pueden ver ahorita voy a introducir lo que es este nuestro correo permítame ok como pueden ver aquí ya pusimos lo que es el correo le damos siguiente aquí vamos a introducir lo que es la contraseña del correo le vamos a poner ya puesto el correo la contraseña perdón le damos siguiente esperamos deslizamos y le doy a acepto vale nos va a marcar un error no hay ningún problema aquí está el error solamente presionan en medio o le dan retroceder vale ok retrocedemos nos vamos a aplicaciones buscamos lo que es aplicaciones a ver permítame buscamos aplicaciones listo nos vamos a los tres puntitos a los puntitos de aquí a estos tres permítame a estos tres puntitos ver sistema y le damos aquí en la flechita y le damos desactivado vale vamos a activar la que es administrador de cuentas google le damos activar retrocedemos vamos a activar esta le damos activar retroceder la tercera que es servicios de google play le damos activar posteriormente nos vamos a seguridad ya están aquí en seguridad buscamos aquí está seguridad nos vamos a administradores de dispositivo y vamos a activar estas dos las dos primeras le damos la primera le damos activar la segunda activar posteriormente vamos a reiniciar el dispositivo lo reiniciamos y le damos aceptar y esperamos que reinicie el dispositivo vale ok aquí acaba de iniciar el dispositivo como pueden ver le vamos a dar saltar esperamos configurar como nuevo ok comprobando la red voy a retroceder y quiero darle como no usar red para configuración vale le damos continuar eso quiere decir y que nos indica cuando se aparece esto es que ya hemos quitado la cuenta google vale ya no nos va a pedir nada y para que sea más rápido le damos le damos a aceptar si no les da ese paso no hay problema síganlo y hasta que les de aquí ya me da saltar también le doy saltar omitir saltar deslizo le doy configurar más tarde y finalizar y aceptar y listo como pueden ver aquí ya he entrado al menú perfectamente sin ningún problema nos podemos ir a ajustes o a configuración o al engranaje como lo conozcan nos vamos hasta abajo acerca del teléfono es un android 7.0 el número de modelo es un 8 perdón es un 5086 y parche de seguridad 5 de agosto del 2019 vale retrocedemos y nos vamos a lo que sería respaldo y restablecer nos vamos a restablecer datos de fábrica y aquí le vamos a dar reiniciar teléfono y restablecer vale le damos a aceptar y esto sería todo por el momento compañeros colegas seguidores del canal por favor compartan suscríbanse espero que les sirva el vídeo ya que estamos subiendo diferente contenido igual les dejo aquí lo que es el segundo método de este equipo por si no tienen la memoria micro sd vale aquí en la descripción va a estar y espero que les sirva hasta pronto bye